De la razón de mi existir, adorarte para mí fue el idioma Y en tus pies se encontraba, el calor que me entraba, el amor y la pasión Es la historia del amor como ella de otro igual Que me hizo por tener todo el viento del mar Que le hizo la vividad, apagándola después Ay, qué ruptura tan oscura, sin tu amor no viviré Ya me estás pensando en mi mano corazón En mi lado más de la fe en tu soledad Y si yo no puedo verte, sin que de eso esperarte Para siempre sufrir más Y así pasan los días Si yo desesperando Y tú, 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 empezando Quizás, quizás, quizás Estás mirando el tiempo, pensando, pensando Por lo que más me quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú, contestando Y yo desesperando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!